El Vida y los Lobos de la UPN arrancaron la jornada número 9 del torneo Apertura y el equipo cocotero ganó con el Gullit Peña en la banca Juan Ramón Mejía se encargó de abrir el marcador en el minuto 19 cuando desvió el balón y venció el portero Sergio Valladares pero el equipo universitario empató el partido rápidamente cuando Kilmar Peña aprovechó una gran asistencia de Samuel Elvir era el 1 a 1 pero terminaba el partido se jugaba el minuto 83 cuando Cristian Zacasa manda un centro perfecto para que Rafael Agames cabeceara y enviara el balón al fondo de la red al final El Vida ganó 2 a 1 y está en la parte alta de la tabla de posiciones mientras los Lobos de la UPN se quedaron con 4 puntos en la parte baja de la misma Gullit Peña no pudo debutar y el equipo cocotero sigue sumando Gloria